En el caso de Loan, porque las novedades siguen surgiendo. Novedades de todo tipo, ¿no? Ayer conocimos la noticia de la muerte del abogado, el primer abogado que tuvo la mamá de Loan, y por más que dicen que fue una muerte súbita, muerte natural, la verdad es que despertó muchísimas sospechas. Y hemos accedido de manera exclusiva a la indagatoria, a la declaración indagatoria de la Udelín. Así que tenemos información que es muy importante... Es quitar. Sí, es muy importante, digo, en cuestión de analizar lo que se viene, ¿no? Son todas las indagatorias esta semana que ya dijeron que día cada uno. Sí, y sobre todo la de la Udelina, que va a ser mañana. Mañana la Udelina se va a sentar por cuarta vez frente a la justicia, vaya a saber uno a decir qué versión. Pero es bueno, Mariana, hacer un pequeño repaso a las declaraciones de la Udelina antes de meternos en esta, que es la última declaración. Sobre todo porque parece ser hoy el principal personaje de esta... Sí, el eslabón principal de la calle. El eslabón principal, la que podría dar los nombres que nos puedan llevar a saber qué pasó con Loan, ¿no? Si le creemos. Así dijo la abogada, que iba a dar nombres y apellidos. Si le creemos. Si le creemos. Porque ya es la cuarta vez que va a declarar, todas con cosas distintas, con versiones distintas. Antes de meternos con esto, si querés, repasamos. Mariana, la Udelina da una primera declaración en El Campo, el 17 de junio, cuatro días después de la desaparición de Loan. Esa declaración está filmada. Y ahí ella dice, no vimos nada, fuimos hasta el Naranjal, la que ya conocemos. Fuimos hasta el Naranjal, volví, me avisaron que desapareció, lo buscamos, no sabemos más nada. Después da una segunda declaración, que es la famosa declaración que la llevan a declarar a 200 kilómetros, justicia provincial, donde en esa declaración ella dice, fue un accidente. Después hay una tercera declaración, que es la declaración indagatoria, que ella da justo antes de quedar detenida. Ustedes se acuerdan que ese día, nosotros lo transmitimos casi que en directo, a la Udelina la imputan, la llevan al juzgado, en el juzgado la hacen declarar, o le ofrecen declarar de manera indagatoria, y le dicen, bueno, a partir de ahora usted es imputada en el caso y detenida. Lo que no sabíamos hasta el momento, que era lo que había dicho la Udelina en esa declaración, en esa última declaración. Acuérdense que después de la declaración del accidente, apareció la hija diciendo que estaba amenazada, la otra, la sobrina, diciendo que estaba amenazada, que la obligaron a mentir, etcétera, etcétera. Ella cambia de abogado. Ella cambia de abogado, dijeron que el abogado, bueno, increíblemente, en esta declaración indagatoria, la Udelina vuelve a decir lo del accidente. O sea, la Udelina mantiene lo del accidente ya después de que la hija desmintiera esa versión. Después de que la hija desmintiera la versión y todo eso, la Udelina vuelve a decir lo del accidente. ¿Estás con la nueva abogada? No, todavía no con la nueva abogada. Esa es la que va a ser mañana. Esa es la que va a ser mañana. Debería ser la cuarta indagatoria, entonces. La cuarta declaración. La cuarta declaración. Exactamente. Dos testimoniales, dos indagatorias. Están atravesadas por un episodio claro en la causa. La detención de su marido. Que fue detenido desde el principio. Claro, pero fue detenido desde la primera declaración. Claro. En la primera declaración detienen al marido, a Benítez. Sí. Ella, todas las actitudes que tuvo hasta acá, es con el marido detenido. ¿Cambiará esta vez su postura y declarará en contra del marido? Bueno, ya la abogada, perdón, decía, es que lo único que le importa en este momento es su hija. Exactamente. Dijo que no ponía las manos en el fuego por el marido. Indudablemente hubo una intención de cuidarlo, protegerlo de quién sabe lo que ella sabe. Seguramente. ¿No? O de lo que fueron partícipes, porque a esta altura no sabemos si tuvo una participación también la Udelina en esto. Bueno, ¿qué es lo que cree la justicia federal? Por eso, en estos documentos que tenemos, es importante repasar. ¿Se acuerdan que yo hinchaba mucho con que hay que prestar atención a lo que le leen a la Udelina antes de que declare? Sí. O sea, la acusación que le leen a la Udelina, porque de esa acusación ella se tiene que defender. Bueno, acá tenemos esa declaración, donde hay algunos puntos que yo creo que hasta el momento desconocíamos. Por ejemplo, uno de los puntos que le leen a la Udelina o que le achacan, es haberla visto. Hubo testigos que dijeron que la vieron a la Udelina en las inmediaciones de la famosa escuela, ¿se acuerdan? Que nosotros la visitamos, bueno, sola. Era como una tapera. Estando sola en las inmediaciones de esa escuela. Y eso para los investigadores es un punto importante. Por ejemplo, dice esta acusación que nosotros tenemos para leer de manera exclusiva. ¿En el mismo lugar donde Macé sacaba fotos? Claro, exactamente. Dice, vamos por partes. En los momentos inmediatos posteriores, la Udelina Peña registra... De la desaparición del loba, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La Udelina Peña registraría comunicaciones telefónicas con personas que habrían sido imputadas tanto por la justicia provincial como por el juzgado federal. ¿Qué dice acá la justicia? Nos resulta raro que la Udelina se hable demasiado con personas con las que no tenía mucho trato y están todas acusadas de esto. Por eso nosotros leíamos el otro día que habían cambiado las actitudes. Después dice, además, habría sido vista con la imputada Caillava, con quien se acreditaría que poseería un vínculo personal anterior del hecho. Es decir, hay testigos que vieron una reunión de la Udelina con Victoria Caillava en los momentos posteriores al hecho. Que esto, de alguna manera, es un poco lo que había dicho la Udelina también. El tema de la Udelina dijo, nosotros nos reunimos en una iglesia, ¿se acuerdan? Bueno, eso no terminó de quedar claro, pero acá se lo lee. Después dice, esto me parece también interesante, que tiene que ver con las comunicaciones. Hay dos comunicaciones que tiene la Udelina el día de la desaparición del loba que a la justicia le llaman la atención. Lo voy a leer textual porque este documento nos llegó recién. Dice, es así que según surgirían de los listados de llamadas entrantes y salientes, la Udelina Peña y María Victoria Caillava, es decir, la funcionaria municipal, mantendrían dos comunicaciones con posterioridad a la desaparición del menor. Respecto del primer llamado, se verifica desde el abonado de Caillava a la línea de la Udelina. Es decir, Victoria Caillava la llama a la Udelina Pérez a las 15 y 35. ¿Por qué Caillava la llama a la Udelina a las 15 y 35? ¿O por qué Caillava la llama a la Udelina a las 15 y 35? ¿Cuándo? Supuestamente, la Udelina estaba buscando desesperada al loba y Caillava estaba en su casa mirando el partido o intentando ver el partido porque se había ajustado la luz. No especifica cuánto duró el llamado. Después dice, también sería importante, o también es importante, la segunda llamada desde el número telefónico que pertenece a Caillava a la Udelina a las 16 y 21. Comunicaciones en las que habría solicitado a la Udelina Piña que concurriese a la escuela abandonada 830 ubicado en el pasaje El Algarro Bal. Esto no lo sabíamos hasta ahora. No, o sea, que Caillava le pide a la Udelina que vaya a la escuela. Sí, y no es todo. Perdón, le pide a la Udelina que vaya a la escuela en plena búsqueda de Loan desesperada porque estamos hablando de las dos horas posteriores a la desaparición. El primer llamado una hora después y el segundo llamado dos horas después. ¿Y esta especificación de la escuela la hace en el segundo llamado? En el segundo. Entendemos que en el segundo. Yo estoy leyendo casi que este documento en vivo porque llegó hace un ratito. En la escuela abandonada. Lo leo de vuelta. En la que habría solicitado a la Udelina Piña que concurriese a la escuela abandonada 830 ubicado en el pasaje El Algarro Bal a 400 metros aproximadamente de la casa de Catalina. Tengo una duda, Martín. Esto que estás mencionando surge de una declaración de la Udelina. No surge de la pericia de los llamados. No porque no puede... A ver. Ellos no pueden saber lo que hablaron puntualmente. Pero por algún motivo ellos saben qué fue lo que habrían hablado. O sea, no tienen el audio de lo que hablaron. Pero por algún testimonio entiendo que no el de la Udelina porque el de la Udelina a partir de ahora empieza a ser una imputada. Es una coincidencia que han encontrado entre varios testimonios. Entiendo. Exactamente. Pero acá hay más que me parece que esto que ven ahora es lo más interesante de todo. E insisto, lo voy a leer en vivo. Esta parte no la leí. Así que la compartimos. Cada vez está más claro que saben que al chico se lo llevaron. Está clarísimo. Todo lo que estamos... Todo lo que estamos recibiendo. La que damos y la que no damos porque la verdad que tenemos muchísima información que no damos porque no sabemos porque no está chequeada y no queremos confundir. Totalmente. Y hoy, recién hoy no hay secreto de sumario, ¿no es cierto? A partir de ahora, exactamente. Pero todo lo que nos llega conduce a que hay gente que sabe por dónde salió Loan, a dónde quizás lo habrían llevado y dónde supuestamente lo tenían que devolver quizás también, ¿no? Exactamente. Entonces, nos estamos enterando ahora todos que habría habido un encuentro entre Caillaba y La Udelina en la escuela que queda a 400 metros de la casa de la abuela de Loan. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es el mismo lugar que Benítez había dicho de no mirar porque él ya había mirado. Para ese lado. ¿Ese llamado fue previo? Viste que también hay un llamado. No sé si fue previo a eso. Me parece que no. Porque cuando dicen que el padre le pregunta, José, el padre de Loan, le pregunta a Benítez que iba a ir para allá y Benítez dice no, no, para allá no vayas que yo ya revisé, no hay nada. No hay nada. Ahí está la escuela. Exactamente. Ok. Entonces, se habrían encontrado y uno dice ¿Sucedió realmente ese encuentro entre Caillaba y Laudelina Peña? Y acá leo algunos nombres que me parece, por eso decía, me parece que es importante lo que viene. Lo leemos todos al mismo tiempo y en vivo porque no lo leí antes. Dicho encuentro habría sucedido luego de las 4 de la tarde de acuerdo a lo que relatarían María Luisa Noguera, la madre de Loan y Camila Ayelen Núñez, pareja del primo de Loan. Es así que María Luisa Noguera, la madre de Loan, referiría que habría sido anoticiada de lo ocurrido si habría acercado al lugar junto con su hijo José Omar Peña y arribando al paraje observarían a Laudelina Peña que se encontraba a la altura de la escuela previamente identificada, por lo que habría decidido continuar el camino a pie desde allí. También Núñez habría indicado que en los primeros momentos de la búsqueda habría visualizado a su tía Laudelina hasta que la habría visto regresando de la escuela con Caillaba y Noguera, la madre de Loan. La cara de Mariana es la cara que tenemos todos, ¿no? Es que no... Vamos enterando de datos. Vamos a repasar porque tengo miedo de estar confundiéndome en lo que entendí. Digamos, ella ve a Camila... ¿Querés empezar por la madre primero? Empecemos por la madre. Empecemos por la madre. Por lo que estamos leyendo acá en vivo entendemos que la madre de Loan... Viene con su hijo, con el hermano de Loan. Está llegando al lugar porque le avisaron y ve en la escuela a Laudelina y a, entiendo, Caillaba reunidas o por lo menos en las inmediaciones y ella se acerca a esa reunión, por supuesto, la madre de Loan sin saber que esas dos personas podrían haber participado en una desaparición de su hijo. Pensando que estaban buscando ahí. Pensando que estaban buscando. Ahí se encontraba por el botín. No, el botín me parece que viene después. El botín es al día siguiente. Ahí es el relato. Claro, pero el botín es al día siguiente. Falta todavía para él. Pero espera, espera. Entonces vienen, es la primera vez que la mamá de Loan se acerca al lugar donde se había perdido Loan, viene con su otro hijo, con José, ven a lo lejos a la Udelina en la escuela con Caillaba. Observaría que la Udelina Peña se encontraba a la altura de la escuela por lo que habría decidido continuar el camino a pie desde allí. Es decir, se acerca a la escuela a donde está la Udelina y sigue a pie. También Núñez, que es Camila, voy a leer de vuelta esta parte, habría identificado que en los primeros momentos de la búsqueda habría visualizado a su tía Laudelina hasta que la habría visto regresando de la escuela con Caillaba y Noguera. Coincide todo. Coincide. Cierra. Coincide Camila, coincide la mamá de Loan, ¿no es cierto? Y coincide de alguna manera a través de la declaración que no sabemos bien que dijo la Udelina que fue a la escuela. Exactamente. Ahora, ¿qué hacía la Udelina en la escuela? ¿Qué fue hacer la Udelina en la escuela? ¿Y qué hacía Caillaba en la escuela? ¿Y qué hacía Caillaba en la escuela? Según esto que es un documento oficial. Y supuestamente, si corroboramos los horarios, ¿ya Pérez y Caillaba habían regresado del partido? Claro, porque dice, asimismo, dice Camila, enseguida visualiza a los imputados Caillaba y Pérez. Eso surgiría de la grabación de los testimonios que cuyas grabaciones toma el Ministerio. Recordemos que Camila estaba en el mismo hotel alojada hasta hace muy poco con Macarena, la hija de la Udelina. Totalmente. No se hablaban en pésimos términos, con muchísima desconfianza, ¿no? Y esto un poquito deja a la Udelina de la vereda enfrente, ¿no? Absolutamente. Tanto Camila como de su mamá. De su tía, digamos, porque Camila es la sobrina. Es la sobrina. Después dice esto que venía contando Mariano, dice, así también, además de los elementos probatorios reunidos, el lugar del hallazgo del botín que fuera reconocido por los padres como perteneciente a Loan, a una distancia considerable en Naranjal, donde el menor habría sido visto por última vez, pero próxima a la escuela abandonada, la Udelina Peña habría referido a haber colocado el botín en un punto del monte y habría reconocido haberlo encontrado la mañana del 14 de junio. Cerca de la escuela. Cerca de la escuela, exactamente. Pero hay una parte ahí que refiere, que Caillaba le refiere que Maciel está al tanto. Claro. Y acá es importante este dato, porque ahí es donde lo involucran a Maciel en esto. Claro. En ese relato. Ahí lo vamos a encontrar. Ahora lo vamos a encontrar. Repitamos que esto que recibimos hace instantes, que estamos leyendo directamente al aire, es la declaración de la Udelina. que por esto somos responsables al decirlo. Esto que estamos leyendo en la justicia ya lo tiene hace tiempo. Hace tiempo y mañana quizás esto cobre más fuerza o sea totalmente desmentido, digamos, salvo los datos que realmente tiene la justicia. la Udelina puede cambiar de parecer a loba. ¿Por qué? muy importante donde están todos los imputados desde las distintas cárceles donde están, todos los abogados defensores menos la Udelina. de esos importantes. Porque a la Udelina ya le leyeron. Sí, en realidad además tenía problemas de conexión la Udelina. Pero digo, están todos los imputados, los abogados, la jueza Poser y los fiscales de Guzmán, Colombo y Mangano. ¿Qué están haciendo? ¿Esto mismo que estamos haciendo nosotros? Señor, usted está acusado por esto, esto y esto, uno por uno. Uno por uno. Adelante, todos pueden escuchar lo del otro. Por supuesto. Es una audiencia conjunta para después, mañana la Udelina, el juez Caillabay Pérez, el viernes Maciel, tomarles declaración indagatoria. O sea, hoy es un día clave. La jueza en este momento está justamente leyéndoles a todos los imputados las razones por las cuales están imputados y de qué se los está acusando y a partir de mañana arrancan las nuevas declaraciones que creemos van a traer luz. Exactamente. Acá hay otro dato importante que estoy leyendo. Dice, la Udelina Peña habría, todo con el famoso botín, la Udelina Peña habría referido a haber colocado el botín en un punto del monte. Habría reconocido haberlo encontrado la mañana del 14 de junio, al día siguiente de la desaparición del botín. Supuestamente el botín lo pone el 13, entonces. Claro, entendemos que sí por esta acusación. Quizás en el mismo momento donde va la escuela. Probablemente. Lo que surgiría tanto de una comunicación telefónica que mantendría con otra mujer, abonado tanto, en la que esta última le consultaría con quienes estaba el día del hallazgo. A lo que la Udelina le responde, traduzco, hay una mujer, que evidentemente no la identifican porque no es nadie de los acusados, que le pregunta a la Udelina, che, ¿y con quién estabas cuando lo encontraste? El botín. A lo que la Udelina responde, esto probablemente sea un mensaje de audio, por eso lo conocen. El jefe de la comisaría estaba en el lugar, el señor Méndez, que tiene los animales en el campo, que andaba a caballo, mi hija Macarena, menciona a una menor de edad, y otra chica que andaba con ella que no recuerdo cómo se llama, creo que Moreira de apellido. Cuatro mujeres éramos cuando fuimos a sacar la zapatilla. Es lo que surge del informe de los teléfonos. Cuatro mujeres de las cuales estamos hablando de dos menores, que no estamos identificando porque son menores. Macarena, Macarena, que es la hija, y la Udelina. Y dos policías. Y el jefe de la comisaría. Y Maciel. Exactamente. Y Méndez. ¿Y no había algo de qué? Méndez, que es un, dice Méndez, que tiene los animales en el campo, que andaba a caballo. O sea, hay un señor Méndez que también estaba ahí. Sí. Que no sabemos si es un dueño de un campo o es un peón. Exactamente. Por eso yo lo otro día decía, acá hay que diferenciar entre plantado de botín y hallazgo de botín. El botín evidentemente estaba plantado desde el día anterior o desde esa noche o de la madrugada. Ahora, el hallazgo del botín se da al día siguiente y ahora sabemos quiénes están en el lugar. Y la foto es de Macarena, ¿verdad? Y en ese momento la Udelina le saca una foto a su hija Macarena, como bien dice Calle, para empezar a unir este rompecabezas, le saca una foto a su hija y por algún motivo la Udelina tiene la necesidad de decirle a todas las personas que le leen en su red social esta es mi hija y ella encontró el botín. No lo encontré yo, evidentemente dice ella, esta es la chica que encontró la zapatilla. Rarísimo también, ¿no? Como si fuese que encontró a Loan, ¿no? Encontró la zapatilla y eso va a Facebook. Exactamente. La verdad que cuando uno lo mira a la distancia, ¿no? Parece bastante obvio todo, ¿no? Y además la necesidad de sacar la fotografía, ¿no? Sí, de probar, digamos, que colaboraban de alguna manera. Sí, hay también, Mariana, que esto lo voy a buscar ahora porque me parece que es importante. Hay algunos extractos acá en esta declaración de lo que dijo Laudelina en su primera declaración, perdón, la segunda, en la del accidente. Sí. Cuando dice por primera es lo del accidente. Sí, que supuestamente estaba amenazada. Exactamente. Dice, lo voy a buscar por acá. Búscalo tranquilo. Sí. Habla de, porque habla también del botín. Habla de lo del botín. Habla del botín en la segunda. En la primera declaración. En la primera declaración. en la primera declaración. Le dice que Maciel estaba al tanto. Claro. Caillaba le dice que Maciel estaba al tanto. Toma, acá tenés el botín, Maciel está al tanto. Maciel está al tanto y el botín se lo da Caillaba. Claro. El tema es quién le sacó el botín al nene. ¿Y por qué Caillaba? Lo dejaron sin... Pero acá es muy simple. Si Caillaba le dio el botín y le dijo escondé el botín. O sea, Caillaba está hasta las manos en esa situación. O sea, realmente, ¿no? Según la Udelina, sí. Y según la Udelina y según todo. ¿Cuál fue el hecho precedente de esta historia? ¿Un accidente? Claro. ¿Fue el que se les murió después de un abuso sexual? ¿O es que lo robaron? No, 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 no. ¿Cuál es el hecho precedente? Es que los fiscales acá, a lo que leímos a nosotros ayer, yo después ahondé en ese documento, y los fiscales tienen, evidentemente, por lo que surge, que es lo que dice Mariano, tienen la presunción de que en el lugar surgió un delito. Un despido. Algo pasó en el lugar. Algo. Abuso sexual, accidente, algo pasó. Y ese algo que pasó, un delito, es lo que luego derivó en una sustracción y ocultamiento. ¿No? Eso es lo que dicen los fiscales. Si fue un abuso sexual, ¿por qué va a haber tanta gente ocultando esto? Digo, para mí eso... Porque puede ser el padre de familia. ¿Qué tiene que ver? Ahora, es una persona que lo abusaría. A mí me parece que... Es raro. Sí, o sea, que el delito tiene que ver con la sustracción, que la escuela esté presente ahí otra vez, ¿no? Este lugar donde había ido Benítez, este lugar donde pidió Benítez que no volvieran a mirar porque ya estaba... Que se cree que es el lugar donde estuvo lo han escondido quizás, donde lo tuvieron, ¿no? Guardado. Ahora, ayer la doctora Chirivín... Y ahí, ¿qué habían encontrado en la escuela? ¿Habían encontrado elementos? Sí, una toalla. Habían encontrado la toalla que estaba en la puerta. No sabemos si está plantada también. Algunos metros, la verdad es que algunos metros estaba la toalla. Creo que encontró unos pañuelos con sangre también, de los cuales todavía no hay resultado, pero me parece que no hay mucho más. ¿Con qué ibas a decir? Dale, dale vos. Que la doctora Chirivín ayer lo que daba a entender, digamos, que sobrevolaban las declaraciones de ella de acuerdo a lo que se le preguntaba era que era algo... Va a ser mucho más grande esto. Ella dijo que iba a dar nombres y apellidos. Y además, la sensación que yo tengo, digamos, es una sensación por lo que ella dijo y que no puede terminar de decir. Como que cuando hable van a caer todos. A mí, yo desconfío de eso porque si no ya hubiera hablado. No sé por qué ahora va a hablar. Está amenazada. No sé. La abogada lo dijo ayer, la cárcel ablanda. El encierro ablanda. Pero si ella habla de la cárcel... El encierro te quiebra también. Hay un punto que tiene Andrea que para mí es si eventualmente a la Audelina le garantizaron la no cárcel una persona poderosa y eso no sucedió por la presión mediática o lo que vos pienses que pueda llegar a pasar. A veces en estos casos ayuda. Son unos días y después te vamos a liberar. Y la Audelina por ahí dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de todo porque me garantizaron algo. Yo estoy hasta la mano. Bueno, vamos a caer todo. Ojalá, Mariana, ¿para qué? Empecemos a darnos cuenta quiénes nos gobiernan, quiénes nos manejan y que todo el mundo se haga todos los trapitos al sol. Sí. Yo desconfío que eso vaya a suceder. Ya me estoy volviendo, estoy perdiendo la ingenuidad lentamente. Hay otra parte donde los fiscales rescatan lo que dijo primigeniamente la Audelina sobre el botín que teóricamente lo que había dicho la Audelina era me lo dio Caillaba a mí, ¿se acuerdan? Me lo dio Caillaba y me obligó a que lo esconda. ¿Qué es lo que ha dicho la Audelina en ese momento? Se metió en el campo, Caillaba y me dio la zapatilla. Yo estaba sola. La zapatilla de Eloan era un botín de piso verde agua con negro. Acá es cuando ella está diciendo lo del accidente. Exactamente. O sea, que ella justifica la entrega del botín para ocultar el accidente. Exactamente. En ese momento la señora me dijo que el comisario ya sabía que vaya y guarde en un lugar lejos que lo ponga en un lugar lejos donde luego lo iban a encontrar. En el monte me dijo que lo esconda, no me dijo el lugar solo que lo dejara lejos, que lo dejara en un lugar que el comisario lo iba a encontrar. Que el comisario ya sabía. Yo le dije que iba a obedecer porque me estaba amenazando. Me dijo que era una señora funcionaria y su marido un funcionario que tenía mucho poder y que le obedeciera. Todo esto es lo que supuestamente es mentira. Pero ¿con qué seguridad lo dice la Ovelina? Que haga caso a lo que ella me decía, que haga lo que ella quería, que me quedara callada, que no hiciera nada. Como si ella no supiera que era funcionaria. O sea, ella la invitó diciéndole hola corazón. Tal cual. Se ubica en la línea del delito también. Lo que yo decía el otro día. Es que está en la línea del delito. ¿Está en la línea del delito? Ese es el tema. ¿Amenazada o no está en la línea del delito? El mensaje del pollo no nos olvidemos de ese del corazón, el mismo. Hola corazón, el pollo está listo. Que parecería una locura pensamos. Es un eufemismo. Claro. Eso es un eufemismo. Ahí veíamos con Martín, obviamente que esto recién acaba de llegar y demás, pero hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, Tía Vicky, es un textual, Tía Vicky, me dijo mamá que te pase las fotos. Tía Vicky. Eso no lo vi. ¿Dónde está eso? Lo leí recién mientras... Ah, ¿sí? Tía Vicky. Vamos a seguir buscándolo, claro. Tía Vicky. Tía Vicky. Se diría con callado. Le decían Tía Vicky a Victoria. Exactamente. Claro. Exactamente. O sea, ¿quién estaría diciendo esto? Yo entiendo que Macarena. Tía Vicky. Qué bárbaro. Le dijo mamá que te pase las fotos. Lo acabo de leer de ir del textual. Pero bueno, es cuestión de ir trabajando sobre ese material que acaba de llegar. Acá está, mirá. Lo que dice Mariano, a ella le decían Tía Vicky, de hecho vimos, o sea, trascendió que la nombraban de esa manera. Estaba agendada. Así es. Solamente esto. ¿Puede ser cómplice la tía del secuestro de Loan? Es terrible. Y ahí Madrina dice esto para completar lo que dice Lu, dice finalmente, las pruebas recadadas hasta el momento, no habría evidencia alguna de que se hubiera encontrado amenazada, considerando varios factores tales como, en primer lugar, que de la extracción efectuada al dispositivo de Macarena, la nombrada habría enviado a Caillava imágenes del almuerzo en la casa de Catalina Peña presuntamente a pedido de su madre. O sea, Macarena le manda a Caillava. Con el siguiente mensaje, hola tía Vicky, me dijo mi mamá que te pase las fotos. Ay, Dios mío. Tremendo. Fuertísimo. Sí, pero hay algo que nos tenemos que, voy a hacer frío con esto, pero nosotros nos sorprendemos de algo que ellos, o sea, trabajan para esto también. Para ver si Loan llegó y Loan sale más caro, bueno, lo iban a vender, lo iban a entregar. Digo, hay algo que nosotros no podemos tomar contacto porque me parece que somos todos buena gente. El tema es dónde está Loan, si se lo puede recuperar a Loan, ¿no es cierto? Si toda esta información, si estas declaraciones, en este momento está llevando a cabo la audiencia, que es la antesala a todas las declaraciones que vienen esta semana, pueden llevar a un dato de encontrar a Loan. Después veremos quién es el que forma parte de la banda, la red, trata, después vemos, pero hay que encontrar al chico. Estás en el 7.